No, así es mi voz. Bueno, perfecto, ya. Sainz. Con más respeto, Víctor. Sainz. Sainz, no lo veo. Bueno, Sainz, tiene falta. Sarmiento. Toaza. Presente. Urrutia. Presente. Mi nombre, porque tengo un problema. Su cámara, Urrutia. Porque tengo un problema. Bueno. Cuando sea así, yo les pongo cámara apagada y yo les comunico a su tutor. Su tutor les hace llegar un mensaje, que porque usted tiene la cámara apagada, usted le presenta la justificación con su representante, su tutor, y su tutor me pasa esa justificación a mí para yo no colocarle cámara apagada, ¿ok? Vélez. Vélez Lozano. Presente. Niagual Carrillo. Está en la clase de su hermano. Ya, este, Vera Arroyo. Vera Arroyo. Presente. Zambrano Vélez. Presente. Jennifer Morocho. Presente. Presente. Ya. Alguien que no haya nombrado, por favor. Yo. A ver, su apellido. Melina Gutiérrez. ¿Cómo? Melina Gutiérrez. Usted es nueva, ¿no? Sí. Sí. Gutiérrez. Alguien, por favor, que no haya nombrado, que falte de nombrar. Yo, profe, Valladares. A ver, Valladares, sí la nombré. Pero aquí tiene falta. Pero aquí tiene falta. Yo mismo. Pero ya la, ya la. A ver, Franco. 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 Franco también le he colocado falta aquí. Es que el internet no me cogía muy bien. Ya, a ver, Medina. Ya. Tienen estudiantes con falta, Álvarez Peralta. Sí. Es que me conecté tarde porque tenía problemas de conexión. Bueno, Álvarez Peralta está, ¿no? Tiene falta Arellano, Córdoba. Tiene falta Contreras Mora. Tiene falta San Jiménez. Y tiene falta Yagual Carrillo. Mis entregos sí tiene. A ver, Sánchez Fajardo. Ariel habla duro. Ahí me escucha. Sí, sí lo escucho. A ver, Andrea Sánchez. Ya. Bueno, entonces, iniciamos, pues, ¿no? Vamos a iniciar una semana, bueno, una semana. Espero que sea una semana muy buena para ustedes. Que Dios les siga dando el entendimiento y la paciencia para poderse ustedes conectar día a día aquí en estas clases virtuales. Pues, ¿no? Voy a compartirles pantalla, por favor, de la clase que vamos a ver el día de hoy. Me indican, por favor, si todos pueden observar las diapositivas. Sí, mí es la depositiva del discurso. Sí, mí es, sí. Ya. Entonces, esperen un momento. Voy a hacerles un poquito más grande la pantalla. Bueno. Bueno, vamos a ver como tema, vamos a ver el discurso. Este ya sería el segundo tema que ustedes están viendo como material segundo parcial, ¿verdad? Por favor, anoten como tema el discurso. Hoy vamos a utilizar los diferentes formatos y registros de la comunicación oral para persuadir mediante la argumentación y contraargumentación con dominio de las estructuras lingüísticas. Ya, por favor, todos anotaron el tema que vamos a ver el día de hoy. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí yo les he colocado imágenes referente al discurso y, bueno, les he colocado otras imágenes que no son referentes al discurso, ¿verdad? Vamos a contestar la siguiente pregunta. Espero que estén muy atentos y que todos estén observando las imágenes que he colocado aquí. Y nos indica, vamos a observar las siguientes fotografías y vamos a explicar qué personas a ustedes les parecen que están dando un discurso. A ver, vamos a ver aquí qué personas a ustedes les parecen que están dando un discurso. A ver. ¿Cuál de estas cuatro imágenes a ustedes se les aparece como esta referencia de personas que estén dando un discurso? A ver. El presidente. Las dos últimas. A ver. Las dos últimas. ¿Y quién tiene la corbata roja? Ya, muy bien, Intriago. ¿Por qué usted dice que él estaría dando un discurso? Porque se está dirigiendo hacia el pueblo. Ah, sí. Ya, porque se está dirigiendo hacia un pueblo, ¿verdad? A ver, Rodríguez, ¿usted por qué cree? A ver, ¿por qué cree? Porque no se ríe. Está serio, a mí, porque está, creo que es gobernante, creo. Está hablando de un tema importante. Ya. Sí, bastante. Ok, ¿alguien más, por favor, que quiera decir si esta persona está dando un discurso o no? Porque no está haciendo una conversación, sino que él está hablando de un tema hacia las personas. Ya, ¿quién me dijo ese pequeño acotación aquí en clase? Daniel Chimbo. 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 Bueno, este parcial, como yo les indiqué, la actuación en clase, usted se la va a ganar mediante participación en clase. Bueno, ya lo anoté ahí, Chimbo, en la participación en clase. ¿Qué otra imagen tiene como referencia que se esté dirigiendo a personas o que esté pareciendo dar un discurso? A ver. La chica. La chica que está con el micrófono. Cállate, herida. A ver, Silvia. Dígame, Misha. Quisiera, por favor, que no se expresen así. Les voy a pedir un favor. Un favor muy... Más respeto, Ana Miguel. Muy grande. Que no se expresen así hacia sus compañeros, ¿ya? Porque todos aquí merecemos un respeto y como yo los trato a ustedes con mucho respeto, porque yo les demuestro a ustedes mucho respeto. Entonces yo quisiera que ustedes así mismo traten a sus otros compañeros, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos en qué sentido del humor está el otro compañero. O vamos a ponernos... Vamos a hacernos empáticos y vamos a ponernos en el puesto de otro compañero. Yo estoy triste. Y puede ser que su compañero... Ya, esperes un momento. Estoy hablando, por favor. Puede ser que su otro compañero no esté en la voluntad de escuchar su chiste o de aceptar su broma, ¿verdad? Entonces, por favor, yo sí quisiera que cuando sea así este tipo de cosas, no la... No la... Mejor no hacerlas, no hacerlas. Porque no sabemos el tipo de ánimo que está la otra persona, ¿no? A ver, entonces, ¿qué otra imagen, por favor, qué otra imagen ustedes ven referente como que esté dando un discurso o se esté dirigiendo a un público o a otras personas? A ver. ¿La del profesor? La señora de Rosado. Ya, la señora de Rosado, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que la señora de Rosado esté dando un discurso? A ver, ¿por qué? Ella está leyendo y se está dirigiendo a un auditorio. Ya. Sí, ella se está dirigiendo... Está dando como... Sí, un discurso, una conferencia. Porque se ve que está dirigiendo a muchas personas. Sí, correcto. Están aprobadas los dos aciertos que ustedes han dicho. Y bueno, aquí tenemos como que una conferencista que está dando un tipo de argumento se está expresando a un público, ¿verdad? Entonces, bueno, por una parte está correcto los aciertos que ustedes han dicho y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el contenido y vamos a ver el contenido y vamos a ver los elementos del discurso. Vamos a ver qué es un discurso. A ver, alguien por favor que me colabore con la lectura y me pueda ayudar con la lectura para ver y para entender el discurso. Yo mi... Yo mi... Yo mi... A ver... A ver... Yo mi... Yo mi... Yo mi... Yo mi... Yo mi... Yo mi... ¿Verdad? Este texto argumentativo, las personas que son políticas, las personas que son capacitadores, las personas que quieren dar, como quien dice, conocimiento de un producto, quieren tratar de convencer a otras personas. Este texto argumentativo, estas personas lo exponen. Lo exponen de una manera detallada, ¿verdad? Un tema o una propuesta ante un auditorio determinado. También nos indica aquí que los discursos se pronuncian a raíz de un acontecimiento y tienen diferentes finalidades. ¿Cuáles son estas finalidades que tiene el discurso? Tiene la finalidad de impulsar al destinatario a la acción, a defender una causa, a expresar determinados sentimientos, etc. Por favor, yo sí quiero que ustedes vayan anotando las partes más importantes, las ideas más importantes de este contenido, por favor. También nos indica que el discurso tiene tres elementos básicos. Para nosotros poder argumentar, para nosotros poder expresar un discurso, poder expresarnos ante un auditorio, expresarnos ante un público, debemos de llevar estos tres elementos básicos que son. Alguien, por favor, que me colabore en la lectura y me ayude a ver cuáles son los elementos básicos que tiene el discurso. A ver de la cruz. Lo escucho. Por lo general, el discurso está constituido sobre tus elementos básicos. Introducción normalmente contiene una fórmula de apertura como, queridos amigos, señores y señoras, etc. Además, solicita la atención del público e informa acerca del tema y de la intención del discurso. Desarrollo, es la parte central del discurso. Espera, esperate un momento. Aquí nos dice algo muy importante, que la introducción, nos quiere decir que la introducción viene de la mano con un saludo, ¿verdad? Viene de la mano con esta apertura, por ejemplo, cuando dice, muy buenos días, queridos amigos, señores, señores, etc. ¿verdad? También nos dice aquí que se solicita la atención del público, informar acerca del tema y la intención del discurso, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no pueden escuchar un discurso donde una persona no hace esta clase de apertura o ni siquiera dice buenas tardes, buenos días. Entonces, ustedes no van a estar atentos a ese discurso, ¿por qué? Porque quizás esa persona no se preparó, quizás esa persona no tiene el conocimiento básico de poder dar ese discurso hacia un público, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en el desarrollo, a ver de la cruz, vamos a ver en el desarrollo, ¿qué nos dice? Desarrollo es la parte central del discurso, en ella se exponen de manera clara y detallada las ideas del doctor sobre el tema y el objeto del discurso. Ya, aquí está claro, ¿verdad? Ustedes saben que en un desarrollo se basa la idea principal que tiene por exponer, ¿verdad? En este caso, es la parte central del discurso, es el desarrollo en la cual el capacitador, el político, va desarrollando este tema, va exponiendo de una manera clara y detallada. Porque recuerden, si una persona va a dar un discurso y ese discurso usted no lo entiende, ¿por qué? Porque él no lo hace de una manera clara, no lo hace de una manera detallada, no lo hace de una manera específica también, ¿verdad? También nos indica aquí que las ideas del autor sobre el tema y el objeto del discurso. Vamos a ver qué nos dice en la conclusión de la cruz, continúe. Conclusión, constituye el cierre del discurso, habitualmente en esta parte se repiten las principales ideas, también se suele incluir una despedida o unas palabras de agradecimiento al público. Ya, en la conclusión está más clara, más clara imposible, pues, ¿no? Que aquí nos dice que esta es la parte como quien dice final, es la despedida, con unas palabras de agradecimiento hacia el público, hacia las personas en la cual esta persona se expresó, ¿verdad? Vamos a ver la última parte que nos dice cuando se prepara. A ver, este, otro estudiante, por favor, que me colabore. Yo, Miss. Ya, a ver, la escucho. Cuando se prepara un discurso, es fundamental considerar la audiencia a la que se va a dirigir. No es lo mismo preparar un discurso para un auditorio de estudiantes, que dirigirse a una multitud reunida en la plaza pública. También se deben tener en cuenta la intención o el propósito del discurso. Por ejemplo, no es lo mismo tratar de convencer a alguien a que vote por un candidato determinado a pretender modificar, Miss. Ahí no se ve muy bien por el refrán de alegría, trabajo y relación. Ya, ahí. Modificar conductas humanas a través de un sermón. Ya. Esta parte es importante que nos dice aquí, cuando nosotros preparamos un discurso, por ejemplo, ustedes que son estudiantes, ustedes pueden preparar un discurso. Ejemplo, cuando ustedes, hay este tipo de campañas, este, cuando se elige al presidente estudiantil, ¿verdad? La persona que está encargada, la persona que se lanza para la presidencia, prepara este tipo de discurso, ¿verdad? Es importante que ustedes se preparen de una manera que ustedes puedan convencer a ese público, ¿verdad? Ustedes en esas propuestas de campaña, que me imagino que ustedes ya han visto a sus compañeros, si en la institución ha habido este tipo de casos, ¿qué hace, qué es lo que hace un presidente de una campaña estudiantil? A ver. Da discursos. Da discursos, ¿verdad? Pero ese discurso, ese discurso, ¿qué tiene que tener? Para ustedes poder elegir... Propuestas. Debe de tener... Primero, introducción. Ya, debe de tener esta introducción, ¿verdad? Pero aparte... Es dirigido para nosotros. Saludos también. Aparte de estos elementos básicos, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿qué es lo que debe de tener? A ver, ¿qué es lo que debe de tener esta persona? Argumento. Ya, debe de tener un argumento, pero debe de tener también esta manera, esta manera de convencer, de convencer, al menos si se trata de un político, esta persona tiene, tiene eso, esa, esa parte de poder convencer a su público, ¿verdad? También aquí nos dice que no es lo mismo preparar un discurso para un auditorio de estudiantes que dirigirse a una multitud reunida en una plaza pública. También se deben tener en cuenta las intenciones o el propósito del discurso. Por ejemplo, no es lo mismo tratar de convencer a alguien a que vote por un candidato, los que yo les indicaba, a un candidato determinado, o pretender modificar conductas humanas a través de un sermón. Entonces, son cosas muy diferentes, ¿verdad? En el discurso, existen diferentes tipos de personas, como les indicaba, políticos, personas empresarias que quieren dar a conocer su producto y tienen ese don de convencer a un público para que pueda comprar ese producto, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, si se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? porque les voy a explicar algo muy importante. Vamos a ver aquí qué es la retrórica. Cuando uno da un discurso, es importante tener esto que es la retrórica y es importante entender también qué es la retrórica. A ver, vamos por favor a leer a alguien que me quiera colaborar en la lectura, por favor. Yo mismo. Ya. A ver, Bruno. La retórica es el arte de elaborar discursos gramaticalmente correctos, elegantes y sobre todo persuasivos. Es el arte o la técnica del saber sobre los argumentos que buscan persuadir. Arte de la refutación y de la confirmación. Estudia los medios de persuasión. La retórica utiliza razonamientos entimemáticos. Ya, aquí está claro, ¿verdad? Que la retrórica en el discurso debe de haber retrórica. ¿Por qué? Porque la retrórica es el arte de elaborar discursos gramaticalmente correctos, elegantes y sobre todo persuasivos, ¿verdad? Es el arte o la técnica del saber sobre los argumentos que buscan persuadir. Arte de la refutación y de la confirmación. También estudia los medios de persuasión. La retrórica utiliza razonamientos entemáticos. Ya, esto está claro, ¿verdad? Está bien claro qué es la retrórica y qué nos quiere dar a entender o qué tiene que ver la retrórica con el discurso. Para hacer un discurso ustedes deben de tener claro esta cuestión. Cuando hables y cuando escuches. Cuando hables, cuando usted es la persona que va a dar un discurso y cuando escuches, o sea, que vendría a ser el público, ¿verdad? Vamos a... cuando hables, vamos a identificar. Cuando hables, también debemos de utilizar. También debemos de poner, debemos de utilizar y debemos de concluir. Cuando escuchen ustedes un discurso, deben de tener claro estos dos siguientes puntos importantes. deben prestar atención y deben reconocer. Vamos a ver qué nos dice acerca de la identificación. A ver, Brunet, por favor, ayúdeme con identificar o identificación. ¿Qué es lo que o alguien por favor que me ayude con la lectura de... ¿Qué significa? A ver, Flores, ya, lo escucho. Identifica la audiencia a la que te vas a dirigir y el propósito del discurso. Ya, bueno, aquí está claro que cuando ustedes hablen un discurso, deben de identificar, vamos a ver qué nos dice por utilizar. ¿Alguien por favor que ayude en la lectura? Yo mismo. A ver. Utilice una fórmula de apertura e informa a la audiencia sobre la intención del discurso. Ya, aquí está claro igual porque nos indica que debemos de utilizar una fórmula de apertura e informar en la audiencia. cuando vamos a exponer, ¿qué es lo que nos dice cuando iremos a exponer? A ver, Milena, también, díganos aquí qué nos dice cuando nosotros vamos a exponer. Debemos de tener en cuenta que cuando nosotros exponemos un discurso de manera clara y detallada. Ya, cuando nosotros exponemos un discurso debemos de tener nuestras ideas claras y detalladas. qué debemos de utilizar, a ver, qué recursos debemos de utilizar cuando nosotros hablemos, cuando nosotros digamos un discurso. A ver, alguien por favor que me ayude en la lectura. Yo, Miss. A ver, pesante. Utiliza un recurso de la retórica para persuadir a tu vivencia. Ya, ahí era lo que yo le decía que para ustedes dar un discurso deben de tener esta parte muy importante que era la retrórica. Y para concluir el discurso ustedes deben de dar un resumen de las ideas principales. Y cuando escuches, cuando usted escucha un discurso, usted debe de prestar atención al orador y debe reconocer los recursos utilizados para persuadir a la audiencia. ¿Verdad? Como ya no queda tiempo, nos vamos a volver a conectar. Vamos a observar un video de un discurso, de un discurso político y vamos a compartir las ideas aquí en clase. Entonces, vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.